En la lista de historias de amor más grandes de todos los tiempos están la de París y Elena de Troya, la de Romeo y Julieta, la de Bonnie y Clyde. Todas, cada una a su manera, tienen cierto carácter épico y a ellas recurrimos para explicarnos nuestras propias relaciones, para encontrar consuelo o simplemente esperanza. Pero que sean las más famosas no significa, desde luego, que sean las más extraordinarias. El amor trágico, el no correspondido o el que va y viene, no se asemeja al amor inclasificable. Emily Dickinson conoció a Susan Gilbert cuando estaba a punto de cumplir 20 años, hecho que más tarde sería descrito por la poeta como la época en que comenzó el amor por primera vez, en el escalón de la puerta principal y bajo los árboles de hoja perenne. Aquel verano de 1850, las dos levantaron los cimientos de una relación a partir de la intimidad. Los días se convirtieron en meses, los paseos adquirieron la dimensión de peregrinajes y los libros que intercambiaron iban incorporando una incipiente correspondencia que pocas veces se detendrían a lo largo de su vida. Somos los únicos poetas, dijo Emily a Susan, y todos los demás son prosa. Todo se amargó cuando Susan se trasladó 10 meses a Baltimore, pero la inquietud de entonces es hoy prueba de lo intenso de sus sentimientos. Cuando regresó, ese mismo otoño, Susan anunció su compromiso con el hermano mayor de Emily, pues en el siglo XIX pocas mujeres podían permitirse no depender económicamente de un hombre. Desde la distancia, las únicas certezas sobre ese matrimonio son que les dio dos hijos y que convirtió a las dos mujeres en vecinas eternas. También que cerca de 276 poemas e incontables cartas recorrieron la distancia entre sus puertas. Susan fue musa, editora, lectora y compañera de Emily. Fue su única mujer en el mundo. Como ninguna le puso nombre, sólo cabe figurar qué tipo de vínculo las unía y los periodos de calma y las tormentas a los que tuvo que hacer frente ese hilo conductor. Por las palabras de la poeta, escritas hasta en el pedazo de papel más pequeño que se encontraba en casa, no cabe duda de que lo único que pudo mantenerlo fue el amor. Y el amor es el amor. Una relación plasmada en centenas de cartas que, como ocurrió con la mayor parte de la obra de Dickinson, sufrieron tras su muerte y descubrimiento, censuras, manipulaciones y modificaciones destinadas a ajustarlas a la triste y represiva moral decimonónica. Sin embargo, su amor por Susan dejó un racho imborrable. Está presente en cada sílaba, cada signo, en cada uno de los originales guiones que usó para que su sentir y su grandeza se dejaran oír en una obra inigualada en muchos sentidos por su radicalidad, su belleza y su verdad. Actualmente, todos esos poemas se recogen en un libro titulado Cartas de amor a Susan y además, su historia se ha pasado a una versión cinematográfica en forma de serie llamada Dickinson, que rinde un sincero y leal homenaje a ese gran amor que tristemente Emily y Susan no pudieron aclamar. ¡Gracias!